Como cada año, el primer domingo de marzo en México se celebra el Día de la Familia y el Sistema DIF Municipal hace una invitación a los mazatlecos a que asistan este próximo 5 de marzo al Bosque de la Ciudad, a partir del mediodía, a disfrutar del evento que se organizará por el Día de la Familia. El objetivo es transmitir los valores representativos del núcleo más importante de la sociedad. Se contará con espectáculos artísticos, juego entre padres e hijos, en el área del Teatro Arcoiris, ubicado en el interior del Bosque de la Ciudad. Este domingo queremos invitar a todas las familias mazatlecas. Vamos a estar en el Bosque de la Ciudad todo el día. Las actividades van a empezar dedicadas a... Pero sobre todo, la sana convivencia entre padres e hijos. Yo creo que es bien importante, entonces estamos haciendo concursos de papás con niños y así, para que realmente, ¿no? O sea, que la familia... Yo creo que es bien importante que se sientan unidos, que sientan que son uno, ¿no? Que son un equipo, ¿no? Yo siempre les digo, la familia es un equipo. O sea, no le metes goles a otros equipos. ¿Por qué te metes goles entre familia, no? O sea, como que hay que apoyarnos, hay que estar juntos, unidos. Y yo creo que va a ser un día muy, muy especial. En la edición Raúl Conde, para las Noticias TVP, Paloma Gutiérrez.